DJ Tauro Mix Lo sé, tú quieres, yo lo sé Tu cuerpo me pertenece, tu cuerpo no sé Lo sé, tú quieres, yo lo sé Tu cuerpo me pertenece, tu cuerpo no sé Estoy enfermo y tú tienes la cura, saco mi gotura Solo déjame ver cuando me ve la cintura Y va subiendo la temperatura, come palma la aventura El que no baile pa' la basura Una pregunta, andando juntas, porque en el party no se abunda Los cristales, amor, body no me presunta A mí me enloquece ese marquillaje, esa oscura Mi amor, me encantaría llevarme en tus sábanas Y con vidas moridas más Pero mi suerte en la mente, trae el pasado al presente Capaz de imaginar el futuro que es docente Haciendo cosas chulas e indecentes Pero el normal es un normal que es la gente Quiero sentir esa sensación frecuente Tú y yo hemos muerto cómodos que metes Ha cantado por el piso, como se entiende Solo te cuento aunque vienes cada y vende Tú hubo un sueño Contigo yo haciéndote el amor Llevo tres noches soñando lo mismo Por el piso Tú hubo un sueño Contigo yo haciéndote el amor Por el piso, por el piso Por el piso, por el piso, por el piso Tú hubo un bariaco Cuando te atrapo Cuando hago lo que te gusta Y tú me entro en perdición Yo te hizo un saco Te gusta como te te rato Vamos a dar amor Yo tenemos al otro mundo Yo soy el dueño de ese punto El presunto que te resuelve el asunto De vez en cuando aunque ya no estamos juntos Conozco bien tu palita con total en segundo Y tú y yo, dos sangre caliente Sabes viendo a mi como se siente Cuando con mi cuerpo te envuelves Cuando me miras y te vuelves Tú hubo un sueño Contigo yo haciéndote el amor Por el piso Tú hubo un sueño Contigo yo haciéndote el amor Por el piso, por el piso, por el piso, por el piso, por el piso Yo solamente grabo con los mejores El dúo de sex con el dúo romántico Los originales en su línea Cracking es que guay Plan B Peina record DJ Sencillos Que rolla y wey Ustedes son fanáticos de nosotros Y en nuestro castillo Usted no cabe Flauxa punto net Un toning.